El PSOE sí apoyó una moción de Izquierda Unida que pedía iniciar un procedimiento ejecutivo para cobrar deudas pendientes a la empresa del agua por el canon no pagado, pero el PP la tumbó asegurando que ya se habían iniciado las vías para cobrar. Primero, que se sanciona la empresa Godalagua por no haber ingresado el canon anual en los plazos establecidos en la cláusula 22 del pliego de condiciones administrativas, lo que podría suponer, según establece la cláusula 33, una falta grave por incumplimiento de las prescripciones del mismo, incumplimiento que ha sido reiterado. Segundo, que se inicie de forma inmediata la recaudación de la deuda en vía ejecutiva por el procedimiento administrativo de apremio de los cuatrimestres 3 de 2009 a 2 de 2011, ambos inclusive, por un importe de 675.750 euros, habida cuenta de que el plazo para el ingreso de los mismos que se le dio a la empresa en el requerimiento de fecha 13 de febrero de 2012 terminó el día 3 de marzo del mismo año. Tercero, que se le requiera a la empresa Godalagua el canon anual correspondiente al 8% de la facturación del tercer cuatrimestre de 2011 y al primero de 2012, con el apercibimiento de que, si no lo hace efectivo en el plazo de 15 días, se iniciará la recaudación de la deuda en vía ejecutiva. Y el hecho de que no se vaya a votar a favor de la moción presentada por el Grupo de Izquierda Unida está basado fundamentalmente en dos cuestiones. La primera, que se pide que en base a la cláusula 22 del pliego de condiciones administrativas se sancione a la empresa Godalagua y, por otro lado, se pide que se inicien procedimientos recaudatorios oportunos para cobrar. Y, consultado con los servicios técnicos municipales, son dos vías incompatibles. Y no cabe penalizar por dos vías. No, no se ría usted. Si es por el primer punto, quitamos el primer punto. Fíjese. A ver si se atreve usted a votar la moción. Quitamos el primer punto y votamos los otros tres. A ver si se atreve usted a votar la moción. Hombre, que diga usted que estamos aquí dando datos peligrosos. La palabra que he utilizado he apuntado datos peligrosos. Se están utilizando datos peligrosos como si estuviésemos utilizando datos secretos. Vamos a ver, aquí hay un pliego de condiciones que está hecho con sus reglas, que estamos exigiendo que apliquen sus reglas y ustedes llevan tres años sin aplicarlas. Eso es la realidad objetiva que hay con esta cuestión. Y sigue usted, por el tono de su intervención, queriendo no aplicarlo. Yo lo que deduzco es que van a seguir dando largas a este tema a ver si el loco este de Iqueda Unida se calla. No me voy a callar. Voy a seguir con esto hasta el final. Hasta que no le cobremos el último céntimo a esto, no voy a hacer otra cosa. Lo que queremos todos es que se recaude. Y usted dice, señor Massimiliano, que no se va a callar y no va a parar hasta que... Bien. ¿Y el concejal de Hacienda? No va a parar hasta que se cobre esas cantidades. Inicialmente se rechazaron las mociones de PSOE e Izquierda Unida, que pedían que se diera marcha atrás en los recortes de personal y cierre de camas del hospital, así como la reanudación de las obras de ampliación. La izquierda tampoco aceptó una transaccional del PP que pretendía instar a la Junta a buscar financiación para la obra, porque la moción de los populares proponía también una redimensión del proyecto, dando a entender que la obra prevista era excesiva. ¡Gracias! ¡Gracias!